¿Qué es la terapia más transversal? Muchas desde la oscuridad, desde la historia del psicoanálisis en Argentina y otras como la mía que está mirando el tema literalmente, casi sin metáfora por decirlo de alguna manera Yo fotografié consultorios psicoanalíticos y estas obras que entran más transversalmente al tema obviamente siento que enriquecen y expanden la idea que podemos tener sobre la terapia y el psicoanálisis y cuando estaba haciendo yo el trabajo jamás me imaginé que pudiera haber una muestra que pensara la terapia y siempre me imaginé desde el otro lado que si estas fotos las mostraba en otro contexto de exposición yo iba a ser como la que miraba un tema más lateralmente como si se pensara la noche o cierta idea de la oscuridad o cierta idea de conflictos internos ahí creo que se sumaba mi trabajo así que fue como una sorpresa para mí que hubiera curadores y curadoras mirando y pensando la terapia como a mí me convocó cuando hice este trabajo fue una sorpresa encontrarme también con otros artistas y otras artistas pensando el tema que nunca me pareció como grandilocuente, por lo menos desde mi mirada que lo que estaba haciendo era pensar y observar un consultorio que son muchas veces espacios alquilados por hora mirando tabúes y conflictos muy privados, miserias muy internas diálogos entre anónimos, como que si lo pensás no hay nada muy extraordinario y que, bueno, ya me meto en el trabajo pero justo mis fotos, todo lo que puede estar pasando no está en la imagen así que bueno, fue una grata sorpresa que hubiera más gente trabajando y pensando el tema y creo que entra directamente en la muestra bueno, ¿por qué caló tan profundo el psicoanálisis en Argentina? no lo sé, no lo puedo responder honestamente creo que debe haber otros y otras especialistas que pueden responder esa pregunta sí doy fe de lo naturalizado que está desde que tengo memoria tanto que hoy me parece extraño extraña una persona que nunca se haya psicoanalizado mucho más insondable como ser humano así que creo que eso habla de lo natural que es para todos una anécdota personal con mi psicoanalista parece un montón para contar públicamente pero sí puedo pensar en la relación entre el espacio privado de mi terapia y esta obra que después de casi 20 años de terapia entre todos los temas que aparecen aparecía mucho mi trabajo artístico y lo llevaba a terapia y al psicoanálisis a charlar lo cual siempre me pareció muy loco porque siendo artistas por ahí estamos acostumbrados acostumbradas a dialogar con colegas a trabajar las obras en espacios de clínicas artísticas pero las clínicas o los espacios de terapia es otro tipo de charla que se tiene sobre las obras y hablaba muy de la génesis de cada trabajo y este por ahí es el último laburo o trabajo o obra que hice y empezó de hecho en el espacio de la terapia y siempre para mí son como muy indelebles esos momentos por lo menos en mi trabajo fotográfico donde macero un tema y hago esa primera imagen que es como pasar de la cabeza a la materia y ver qué pasa con qué me encuentro, cuál es el correlato y esa primera imagen para ver cómo se encarnaba esa sospecha que tenía que me llevó a hacer esta obra fue mi propio divándio y mi propio consultorio así que fue como de la mano del alta también después de todos estos años así que es como un cierre muy particular y creo que muy atípico de cerrar un ciclo de terapia haciendo obras sobre la terapia y viendo la expuesta en este museo como artista